... ...concevedra mantiene sus tradiciones. El pasado día 17 y 18 de abril la Asociación Cultural de Campaño... ...nos enseña cómo hacer un malo. La historia de esta tradición de mayos la contaremos en un capítulo aparte... ...y hoy veremos cómo hace un malo la Asociación Cultural de Campaño. Para realizar este malo veremos a continuación los materiales... ...que esta asociación utiliza. Utilizan para hacer las estructuras seis troncos de eucalipto joven... ...cuatro horillos de barriles de distintos tamaños que ya no sirven... ...cañas del país, seis largueros ingletados en forma de cruz... ...que sostendrán los troncos de eucalipto, clavos y alambre fino... ...y así es como queda la estructura o esqueleto del mayo. Se recubre la estructura con film, también conocido como linojo o anís... ...y así es como la Asociación Cultural de Campaño. La Asociación Cultural lleva 23 años consecutivos presentándose al concurso de mayo... ...en el que han ganado diversos premios. Mejor mayo, mejor corona y mejores coplas cantadas. Mientras vemos como José María, Elías, Antonio, Manuel, José y demás colaboradores... ...colocan las cañas en la estructura del mayo... ...oímos unas coplas que cantaron los niños de esta asociación... ...en los mayos del novil 2009. Vemos ahora como María y Carmen pelan las cañas, así como los demás colaboradores. Más de 40 personas de esta asociación han recogido por veredas de caminos... ...el llamado fiúncho, conocido también como hinojo o anís... ...que cubrirá el mayo en forma de palma. Campaño, ya se siente, ya se escoita... ...o mayo de campaño. Una vez clipio el piúncho los tienden sobre mesas... ...para insertarlo después en una tanza o alambre. Vemos ahora el audio con la maestría que le caracteriza... ...insertando en un alambre los haces. Esta tarea requiere paciencia y experiencia... ...pues está en este momento realizando las tiras o faldas... ...que cubrirán por zonas el mayo. Según nos comenta José María y Elías... ...un mayo de estas dimensiones puede llevar doce faldones. Veis ahora como quedan los faldones ya preparados... ...para pasarlos después a cubrir el mayo. Mientras las señoras limpian el piúncho... ...elías confece a los faldones y José María... ...ponen las varas al mayo... ...los más pequeños insertan los huevos naranzas... ...en un suspedal para luego adornar este mayo. ...como ir para amar conmigo. 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 José María ahora coloca la cruz que remata al mayo que la cubrirá más tarde con una guirnalda de pampullos. Se coloca ahora el segundo faldón que, como veis, tapa los tallos. Terminado ya de cubrir el mayo con el piuncho, José María adornará con guirnaldas de naranjas los laterales del mismo. Parte del remate del mayo se cubre con una guirnalda de margaritas blancas, como podemos observar. Coloca ahora la guirnalda de huevos en el centro del mayo. Una guirnalda de pampullos o margaritas y vestes remarca en su parte baja. Vemos ya también la cruz que está cubierta con margaritas y vestes. José María comienza ya a colocar y a dar el toque final al mayo, colocándole las camelias, margaritas y cartuchos, como veréis a continuación. Tenemos que darle las gracias a esta asociación por habernos enseñado cómo se realiza el mayo y asimismo a todos aquellos que participan en el concurso del día 1, ya que, como podemos comprobar, no es tarea fácil la confesión de un mayo y el número de personas que requiere para hacer el mismo. Gracias a todos, porque ese día 1 de mayo podremos disfrutar de la fiesta de los mayos, tradición pagana esta, en la que se celebra el cambio de estación de invierno a primordiales. Gracias a todos! Gracias por ver el video.